...con el corazón dolido y con las tripas revueltas ante esta situación que estamos atravesando hoy los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, en particular los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque lo primero que debemos decir es que la compañera Sandra Calamano, el compañero Rubén Rodríguez, eran compañeros profundamente comprometidos con la educación pública en la provincia de Buenos Aires, y que el estrago que ocurrió en el día de ayer en la escuela 49 del barrio San Carlos del distrito de Moreno, no fue un accidente, es un estrago que tiene responsabilidades claramente, y esas responsabilidades están en quienes vienen ejecutando una política de ajuste y de vaciamiento de la educación pública en la provincia de Buenos Aires y el resto de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchezini, y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Por eso, como estamos aquí frente también a las puertas de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, como así en todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una jornada de luta y de paro que hemos convocado las organizaciones sindicales que representamos dignamente a los trabajadores de la educación. Desde el Frente de Izquierda no solo nos estamos solidarizando con los trabajadores de toda la provincia que están en un grito de justicia en la calle, parando, reclamando justicia por Sandra y por Rubén, sino que queremos señalar que esto es la consecuencia directa de una política de vaciamiento. Después de un relevamiento del entonces ministro Finocchiaro en el primer año de gestión de María Eugenia Vidal, que planteó que 8 de cada 10 escuelas y colegios no están en condiciones de funcionar, han procedido a desmantelar a todas las áreas provinciales que tienen que ver justamente con arreglar las escuelas y con cuidar de que no sucedan accidentes como este. El desmantelamiento de la web a fin de año pasado. Acá en la Dirección Provincial de Infraestructura mantenimiento está sin presupuesto. Lo que se llama GIRE, que es la oficina que plantea la evaluación de riesgos de las escuelas, está virtualmente clausurada. Entonces queremos denunciar que esto no es un hecho fortuito, sino que es el resultado directo de las decisiones de vaciamiento que ha tomado el gobierno de María Eugenia Vidal y por eso desde el bloque del Frente de Izquierda hoy vamos a estar presentando un proyecto de interpelación al ministro Sánchez Cini, que es el que tiene que poner la cara y dar respuestas de por qué ha tomado las medidas que exponen a los alumnos y a los trabajadores de la educación a hechos terribles como el que se vivió ayer en Moreno. ¿Quiénes son los responsables directos de este hecho? La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Sánchez Cini, que si tuviera un gramo de decencia tendría que estar ya mismo renunciando a su cargo.